Música Petuchilkatu keninche, chilkatu fengen, choyungen Warriamehuel unehuen tu trepen, amulepe ta intrekan Wifi kemongen, feimu ta muleyfauble ta in Wifi keche ye minkake in, ta inki mu normongen Fe maya in, huirrapa in filplema pua skin tu in Ta munkoyla sungu feimu wei cha tu a in Wifi keche ye minkake in, ta inki mu normongen Fe maya in, huirrapa in filplema pua skin tu in Ta munkoyla sungu feimu wei cha tu a in Wifi keche ye minkake in Incheta Andy Ferrer Millanao Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojo achinao Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad Poblo obrera fue la partera de mi identidad De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro Recuperando el feyentum lo profundo desde mi pueblo Sacándome esta cristiandad Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad Mapuche niem, mulevang, guarrameon Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu Quien tocas a mi niu que tambien me toca a mi En cual ma pupuda vu el peñal o len y con chali Hoy vuelvo a mi niu que mis manos son pa ti Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir Blanco y millanao, no nos han dominao Mapuche ta en shin, we cha tu que in Ta en kimun meo, hemos recuperao Quien es guajín puche, we trapa in Blanco y millanao, no nos han dominao Mapuche ta en shin, we cha tu que in Ta en kimun meo, hemos recuperao Quien es guajín puche, we trapa in Incheta Gonzalo Luanco Castro Criado entre los bóster a mi bosque Tímido como niño de campo Nací sordo, mudo de mi mabudungun Hueluquiñe peumal, veneu tañique bun Realidad cruda se suda Hay más cemento pero igual que se folle Paico, llante ni ruda, me saluda Chiuke, Wilkie y chincón Nos faltó de cabros chicos, una sopa de nabur Educación chilena nos negó Historia tequila, pan, galfucura, exterminio, desplego Y nos borró, como galbarino vengo yo Nos cortaron las manos pero coligüe me colocó Como un loco por hablar Mapuche en plena ciudad Nos han robado todo, menos el Payentún Identidad y por la oralidad Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral Sembrando resistencia pa' cosechar libertad Soy uno masacaje en medio de mi tierra Me fundo yo con ella mirando a las estrellas Bawiñulepan, Petumulei, Weishan Comtañipushele, el full moon no himalán Dañi xao tripa y nahuel Dañi nyuke milla nahuel Feimo no buen nien Doce rata a la sur Doce rata a la sur Feimo tañita a más que fin Feimo tañita a Mapuche en el In Suluamque humillanao, no nos han dominao Mapuche tañinao, Weish-hatu que in Ta in ki mu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!